Hola amigos, estamos en la primera prueba del Campeonato de Europa de 300 aquí en Vázquez de Holanda y bueno, la verdad que me ha salido un resultado bastante bueno, no me lo esperaba no me lo esperaba, perdón, porque bueno, como sabéis tenía el tobillo muy tocado y no he podido entrenar ni físico apenas y venía en las condiciones mejor que en Talavera, pero bueno, esto se sabe que es duro mucha arena, mucho bache, muchas roderas, pero bueno, aquí estamos y he hecho un quinto puesto en la primera manga la verdad que estoy muy contento y a seguir luchando para estar lo más arriba posible y nada, agradecer a mi equipo Motos de Acirva, voy a llamar a Castro de Acirva, a todo en general, a Oli, Suspensiones, a todos mis patrocinadores porque la verdad que se están portando conmigo, excepcional, pero bueno, como he dicho, intentaré mañana la segunda manga, hacer lo mejor que pueda y como he dicho, intentar luchar por estar en el top 5 otra vez y si no puede ser, pues bueno, seguir luchando para estar lo más arriba posible. Gracias amigos, gas.